Quería comentarle porque realmente fue un susto lo que nos pasó anoche para que estén todos avisados de que hay que tener ojo de abrir las puertas y a la madrugada eran tipo más o menos tres y media pasada de la noche cuando yo estaba despierta porque me había despertado para darle un medicamento a mi esposo y siento que golpean la puerta pero fuerte, ¿viste? Me llamó la atención porque digo, nadie golpea de esa forma y le digo a mi esposo, mirá que están golpeando la puerta le digo, ¿por qué no te levantás y te fijás por la ventana? porque nosotros costumbre de abrir la puerta no tenemos Fuerte golpe de la puerta Sí, sí, fuerte, calculá que mi hija duerme en la otra habitación que está allá atrás y él se despertó, mi nieto se despertó asustado llorando y eso es lo que me asustó porque yo le decía a mi hija, le digo, hacelo callar al nene para que no se asuste y, ¿viste? De paso yo llamaba a la policía Entonces vuelven a golpear ¿Volvieron a golpear? Volvieron a golpear nuevamente la puerta otra vez bien fuerte y yo le decía a mi esposo, escuchá que están hablando ahí afuera Se sentía que estaban en la puerta dos tipos hablando y se ve que uno le decía al otro que volviera a golpear ¿Viste? Entonces mi marido le dice, ¿quién es? Y no nos contestaron nada Entonces yo agarré, me levanté ¿Se asomó por la ventana? Mi marido no, no llegó a asomarse por la ventana porque yo le dije, anda a fijarte, a ver quién eran Como se despertó mi nieto llorando entonces no atinamos a mirar bien por la ventana Entonces yo agarré, llamé a la policía por eso doy gracias que la policía vino muy rápidamente y le comenté lo que había pasado ¿no? Vinieron dos patrullas, la camioneta y un auto y cuando nos asomamos afuera, que abrimos la puerta vemos el palo ese que te mostraba ahí bien ahí apoyadito al lado de la puerta que todavía le comentábamos a los policías le digo, se ve que con esto no estaban por garrotía cuando abriéramos la puerta Un palo de escoba Sí, es un palo de escoba, ¿viste? Pero vos te levantás, media dormida abrís la puerta pensando que es alguien que realmente necesita algo y capaz que te empujan y te pegan y te sacan lo poco que tenés Cuando llegó la policía ya no había nadie supuestamente afuera Cuando llegó la policía nosotros le comentamos ellos estuvieron dando vuelta acá y le llamó la atención dos hombres dos muchachos, hombres, no sé que había en la ruta que supuestamente a esa hora no hay colectivo Entonces los policianos dijeron quédense tranquilos que vamos a ir hasta allá a la esquina y vamos a preguntar qué es lo que están haciendo a esa hora porque colectivo no hay para tomar Así que bueno, eso ya sabe la policía nomás qué es lo que charlaron con ellos si pudieron hablarlo Pero qué susto que se pegaron Uf, alto, qué susto porque calculá que después nos recostó dormir porque vos decís estás tranquila durmiendo en tu casa y te golpean así pero vos te das cuenta que querían entrar por el palo que dejaron o sea que la actitud la tenían de entrar y sacar algo ¿No te forzaron otra la ventana? ¿No intentaron forzar otra puerta? No, gracias a Dios no porque como acá hay rejas todo o sea no pero sí fuertemente la puerta eso sí y como yo tengo el perro que lo saco de día está ahí y es un perro que muerde lo tengo bien atado así porque muerde y de noche lo pongo en el patio porque sé que por ahí andan arriba de los techos ya anoche se escuchaban ruidos arriba del techo porque muchas veces andan por arriba de los techos andan así que en el patio tengo el perro que sé que si entran no salen pero en el frente no tengo nada así que bueno alentar más que todo a la población que tengan ojos Claro, que no le abran de noche a cualquiera digamos que hay que preguntar hay que asomarse por la ventana a ver por algún lado quién te está golpeando la puerta más ese horario que ustedes recibieron el golpe de puerta eran más de las 3 de la mañana Sí, sí, sí porque mi esposo preguntó quién es pero nunca nos contestaron Nunca nos contestaron No o sea que la intención estaba de entrar pero sí se escuchaba que hablaban eran dos dos muchachos que hablaban y hablaban ¿viste? y la intención de entrar la tenían no más que uno ¿viste? siempre precavido no abras no abras por eso yo alerto a la población de que no abran la puerta y mayormente de madrugada porque te golpean así vos medio dormido abrí te pegan te hacen algo te roban y te entran así que y más ahora que está cada vez peor todo Nora, muchas gracias no, de nada gracias a ustedes por venir y por como se dice gracias por estar acá por un aviso un aviso a la comunidad que tenga cuidado que tenga cuidado sí, sí la verdad que sí para que la gente esté sabiendo lo que está pasando y mayormente de noche gracias por ver gracias a todos